Hoy, retiran del mercado el desesperante juego Flappy Bird O como tu mamá lo llama, el Nintendo Continúan los Juegos Olímpicos de invierno y por primera vez vemos gente ganando medallas que no sean negros o chinos True story El registro civil de Sonora acaba de prohibir que le pongas a tu bebé Facebook, Hitler o Sonora Lo que deberían de prohibir es que esta gente se reproduzca Y feliz día del amor y la amistad o como toda la gente fea lo conoce Que pedo, porque todo está llenísimo Yo soy Chumel Torres y esto, esto es el Pulso del Amor Esto es el Pulso de la República Bolivariana Amigos, que digo amigos, hermanos, hijos de Chávez Esta semana en Venezuela ha estado plagada de tranquilidad Precios estables en los dólares y nada, nada de escasez Alguno que otro anochecido en la que ha salido por la calle Esta semana se han dado muchas acusaciones Que si Venezuela también le dispara en la cabeza a los opositores como en México Que si aquí también pagamos encapuchados para ser del mane Que si nuestros granaderos son violentos, en fin, puras tonterías Oye, pero ¿quién no ha metido eso? Eh, nos están hackeando los yankees otra vez ¿No hay que prohibir Twitter? No, ok Ah, ya regresamos, regresamos Pero déjeme decirle, toda esta vaina es falsa Mil veces falsa por el pajarito de Chávez Que Dios tenga en su santa gloria Para el pajarito y al chavo Porque es el mismo Como el Espíritu Santo, ¿no? Pero del socialismo Todos esos manifestantes Que no hay que perder de vista que son poquiticos, eh Como 8 2, 0, 8 Son todos golpistas Fascistas Terroristas Y nos pararemos hasta verlos a todos desaparecidos Y detenidos Está demostrado que un grupo reducido de manifestantes Intenta derrocar Venezuela Y que fue entrenado por México Por los yankees imperialistas marxistas satánicos Del mal Godzilla y Luzbel ¡Luzbel! 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 ещё si es Luzbel! ¡No, no, 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 no! Una Bigalda, una Igualdita, la Cubana ¡No, no, 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 no! Bueno, pero en ese video que yo he pedido Quiere que le ta la producción Seguramente es un opositor golpista Deténgalo, deténgalo No, 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 deténgalo, llévenlo a las mazmorras ahora en este momento Ya lo tienen detenido a este malasido Chumel Sí, ve estás en México, este es el pulso de la República No eres el Presidente de Venezuela así Acercate Pero estaría chingón que no Fíjate, se siente chingón andar de dictador Se hace como liberador Desestresante Con razón los presidentes de las democracias se acaban todos jodidos Se tragan todo el coraje y pues Echárselo al pueblo ahí en la cara En fin Bienvenidos a una versión muy especial De su sección favorita, que chingón Que no somos Venezuela Amigos, esta semana fue muy ajetreada para nosotros El equipo del Pulso de la República Como profeta maldito Desde hace más de medio año veía Una joven promesa de la comedia Hacer sus pininos en aguas internacionales Y fue aquí, en el Pulso de la República Donde le dimos su primera oportunidad It's time to shine Y en su gustada sección Que chingón que no somos Venezuela Así es, el presidente de Venezuela Por fin se ha ganado una sección en este programa Nicolás Maduro acusó hoy A la empresa Twitter Nicolás Maduro, ya sé que es otra de Maduro Pero neta vale la pena Y en su gustada sección Que chingón que no somos Venezuela Nico Mi Nico Que de la pequeña semilla bolivariana que había en ti Floreciste como cabach-pach despótico Para convertirte en un gran dictador ¿Y de qué estoy hablando? Les explico El pasado 12 de febrero Miles de estudiantes universitarios Salieron a las calles a manifestarse Por la detención de 30 de sus compañeros La desaparición de dos Y la muerte de otros dos Dos A esta protesta se sumaron miles de civiles Descontentos por el desabastecimiento de Venezuela Que ya ocupa un par de meses A causa de la hiperinflación del país Y la insuficiente capacidad de las empresas estatales Para brindar medios básicos como alimentos ¿Usted quiere decir algo? ¿Acusar a la oposición o algo del desabastecimiento? Claro que es una pichita ¿Ah? Es una pichita Pero díganos pues Bueno, el señor ya vieron que no quiere hablar Estos manifestantes que inundaron Caracas Para los del CH Caracas es la capital de Venezuela Se encontraron frente a frente Con el sueño de la izquierda bolivariana ¡Ay, chamba! ¡Me dobló! ¡Cayó uno! ¡Ay, me dio una! ¡Uy, Dios mío! La izquierda venezolana Siempre cercana al pueblo Utilizando grupos de choque, violencia Y hasta armas de fuego El saldo Tres muertos y varios heridos ¡Abren esa pieza de la pato, no jodas! ¡Abren esa pieza de la pato, no jodas! ¡Abren esa pato de la pato de la pato! ¡Me la están robando! ¡Me la están robando! Continuando con un presidente Que inició una cacería de brujas La cacería de brujas no es literal No cazan brujas Amigos Contra quien se manifieste E imponiendo permisos legales Para poderlo hacer Y quien salga A tratar de ejercer violencia Sin permiso Para movilizarse Será detenido Sea quien sea Llámese como se llame Para marchar en este país Se necesita pedir un permiso De acuerdo a la ley Tal y como nuestro ovíparo Comandante Chávez hubiera querido Ahora se habla de que hay que tener un permiso Aquí está el permiso Un país que tiene libertad De manifestar ¿Cuál permiso? Para expresar en paz Y libremente una opinión Hace falta un permiso Desde el pulso de la república No nos queda más que Al ver estas imágenes Mandar todo nuestro apoyo Y solidaridad a Venezuela Consuela a todas aquellas personas Que confiaron en una izquierda Que terminó siendo nacionalista Y déspota Pero sobre todo un abrazo Y que no se sientan culpables Porque aquí Aquí votamos por el PRI ¡Empezamos! Esto es el FLASH Hielo, rusos, licras, patines Gente blanca y medallas de oro Ahora les estoy hablando Del fin de semana de Pipillo Origen Se trata de los Juegos Olímpicos de Invierno Celebrados en la ciudad de Sochi O Xochile Para los estudiantes del CCH Las Olimpiadas de Invierno A todo el mundo le valen madre Porque básicamente son cosas Para mis reyes Como la Champions El Eurodance O seguir dentro del clóset Puta chumel Que puedo que no te gusta el Barça Está súper cabrón Me encanta la Champions Pero porque tengo ascendencia española Te apellidas Pérez Ramírez Pero como siempre debe haber Un mexicano en Xochile No es la excepción Y tenemos al representante De nuestras tierras mayas De nuestra herencia zapoteca De nuestra raza de bronce Nuestro compatriota y amigo Hubertus Rudolf von Fustenberg Von Hohenlohe Langenburg O Chucho Por sus siglas De cuapo el cabrón De nuestra banda Gente Así es El Cristian Castro de Sochi Nos representará vestido de traje de charro En la disciplina de esquí Porque si ya vamos a hacer el ridículo Hagamoslo internacionalmente Chingaja Oye papá ¿Qué pasa Huberto Born Burger Kingston? Papá Quiero ser esquiador ¡No mames! Eso es de Jotos! No, entonces ni te enseño Mi licra de mariachi Nosotros le deseamos Toda la suerte del mundo A Ramstein Frankenstein Burgers Franken Y esperemos que si México No saque el oro Por lo menos Que no saque el cobre En Sonora el registro civil Da a conocer la lista de nombres Que a partir de ahora Está prohibido Prohibido Porque se dice Ponerle a los bebés Así es El registro civil de Sonora Publicó el pasado miércoles 12 de febrero La lista completa De nombres denigrantes O peyorativos Con los que la nueva ley Del registro civil estatal Prohíbe Terminantemente registrar A menores de edad Nombres como Facebook Twitter Aceituno Batman All Power Burger King Anif de la Rev Cheyenne Christmas Day Cacerolio Culebro Delgadina E-mail Este es buenísimo Escroto No mames, güey Fulanito Gordonia Harry Potter Hermione Hitler Hurraca Goku Michelin Este es buenísimo Piritipio Piritipio Pocahontas Pomponio Robocop Sonora querida Sonora Sonora Tremebundo Tremebundo Twitter Y Yahoo Ay cabrón Cristina Ramírez La titular de la dependencia Explicó que estos nombres Fueron prohibidos Para evitar el bullying De los niños En las escuelas Porque obviamente Si te llamas Escroto O hurraca Te voy a bulear Todos te vamos a bulear La vida Te va a bulear Escrota Aún no se ha dicho nada De prohibición De nombres denigrantes Como Forever Tomorrow Carlos Loret O Ben Affleck En serio Gente de Sonora Gracias Gracias por pagar Sus impuestos Y que sus pinches Autoridades Nos regalen Estas joyas Neta gracias De manera que si tu Que estas allá afuera Te llamas Cacerolio Beneficia O Robocop En el pulso de la república Nos comprometemos A darte un espacio De un minuto Solo para ti Un minuto con Cacerolio Beneficia O Robocop Solo necesitas Contactarnos Y demostrarnos Que tu nombre Es real Esto es en serio Amigos Recuerdan la emergencia En Acapulco Los diferentes huracanes Que arrasaron la costa Como Gordon Buffett A que ya ves Todos los unimos Armamos colectas Pusimos hashtags En twitter Estatus de facebook Para ayudar a esta pobre gente Pobre Porque cuando Te ataca un huracán Eres pobre Y no pobre Es un termino Científico Pues bueno Toda esa despensa Donada por ti O por mi Amigo Lamento decirte Que si iban para Chilpancingo Valieron verga Si Se pudieron ¿Por qué? Porque super ultra Chinga tu madre Soy super ultra Chinga tu madre Así es Toneladas de víveres Que todavía necesitan Algunas de las comunidades De Guerrero Hasta el pasado miércoles Permanecen podridas En el patio Del DIF Guerrero Es por todos Conocidos Las mañas De varios burócratas Para traficar Con ese tipo de ayudas O de guardarlos Con fines electorales Pero esta vez Se pasaron de rianta Y es una lástima Que mucha esta ayuda Que mucha gente Se esfuerza por mandar Se pudra Por la culpa De un gobierno Aún más putrefacto Agarran al líder Del pan Vestido de mujer Los líderes De partidos Son representantes Populares Representan la voluntad Y la determinación De una población Pues bueno Para el líder Del pan En Campeche José Inurreta La determinación De vestirse Como mujer Es más grande Que cualquier otro Yo lo hago Pero porque A mi me pagan Millonadas Por esto Resulta que A este líder Del pan Campechano Literal Le robaron Su celular En el cual Incluía unas fotos Donde estaba vestido De mujer En una rara mezcla De bugambilia Y tamalito oaxaqueño Inurreta Borges Acusó de este robo A sus compañeros De partido Señaló además Al diputado Juan Carlos Lavalle De una guerra Sucia En su contra Pinche Sucia Que Hasta la guerra Aunque esta guerra Sucia No sabíamos Si incluía Labial Y rímel Terras Regresamos Amigos ¿Se acuerdan De las revistas? Eran esos panfletos Donde imprimían El internet Básicamente Era lo que la gente Se llevaba al baño Antes de que se inventaran Los smartphones Les explico En la antigüedad Había revistas Pornográficas Donde la gente Ojeaba fotografías De mujeres Desnudas Sin sonido Y sin movimiento También había revistas De música Lo cual era Totalmente absurdo Porque es imposible Expresar con palabras Lo que una canción Te hace sentir Y así de todos los temas Revistas de moda De autos De perros Es más Hasta había revistas Del consumidor Era como el canal Del congreso Pero en papel Pero entre todas ellas Siempre hubo una Que se distinguió Por ser la más importante La más relevante La más La más chingona pues La Rubius, Bond, Frankenstein Held, Parlin De las revistas Y esta era la revista Time Para los de SSH Tiempo No mames Durante años La revista Time Ha sido considerada Como una de las mejores Publicaciones en el mundo Junto con el libro Vaquero Y con Dorito Claro está Artículos interesantes Fotografías espectaculares Reportajes Y reporteros Que netas Tan increíbles Escribir O aparecer En esta revista Para los primeros Pobladores de la tierra Era un signo Inequívoco De éxito profesional Para los del SSH Inequívoco Es que no tiene lugar A dudas Y éxito profesional Es acabar la prepa Sin embarazarte La portada De la revista Time Es el Saturday Night Live De la andropausia Aparecer ahí Quiere decir que eres Una chingonada Lady Di Bill Clinton Albert Einstein Steve Jobs Barack Obama Frank Sinatra Nelson Mandela Martin Luther King Enrique Peña Nieto Michael Jackson Enrique Peña Nieto Así es Nuestro guapo presidente Don Enrique Peña Nieto Aparecerá en el ejemplar Del próximo 24 de febrero Con el titular Salvando México Cabe señalar Que el señor Peña Nieto Aparecerá en la revista Que se distribuirá En Europa Hacia África Pero no en la gringa ¿Por qué? Porque chingrana No son pendejos Una cosa es que sea Evidente Que estás pagando Por un artículo Para sentirte más chingón Pero otra muy diferente Que te vayan a meter En la edición chida Muy bien señor Las fotos salieron con madre Oye sí Pero la portada Sí, sí, sí La portada La portada De la edición de Asia y África Como quedamos A huevo Bueno le chingón O chingón Hijo de la verga Está súper pendejo Sí, sí, sí Metamos Aún no sabemos Si esta revista Nos va a llegar De manera que si alguno De ustedes la ve Compranla Y mándenos dos ejemplares Mándenos un inbox A nuestro Facebook oficial Que aparece en pantalla Y nosotros O sea Durden y yo Pagaremos el envío De donde sea Esto es neta La queremos enmarcar Y nosotros Desde el Pulso de la República Esperamos que si el PRI Ya nos está cogiendo Tan duro Lo más sensato Es que la próxima portada Sea la de Playboy Regresamos Y por último Y por último Queremos mandar un saludo Al siempre popular Y ultra democrático Estado de Veracruz Y para baila la mama En donde la semana pasada Yo me voy Yo me voy Pero no me voy Sin antes recordarles Como cada semana Que Nos amo Estúpidos Escroto Cacerolio Goku Twitter Facebook Whatever tomorrow O si te creas Let's go niggas Bienvenidos a otro episodio De Resident 5 Y bueno Estamos con Con